Hola, ¿cómo están? En estos días aquí en Estados Unidos estamos teniendo una campaña a nivel nacional pro vida y yo quisiera darle una dimensión real, no nada más al aspecto de la vida, del nacimiento y al aspecto de la muerte natural. Creo que ese concepto de pro vida engloba al todo el ser humano. Desde que nace hasta que muere, pero también el reconocer su grandeza, su unicidad como un ser humano, como un ser humano creado por Dios. Y eso nos debe de ayudar muchísimo a darle ese verdadero valor y esa verdadera dimensión a todo lo que representa la vida humana. Quisiera comentarles que gracias a Dios he tenido la suerte de conocer gente muy buena y les quiero compartir el caso de una señora, una señora a la cual tengo el gusto y la dicha de conocerla desde hace más de 30 años. Y esta persona me ha enseñado muchísimo de la dignidad del ser humano. Ella tuvo una hija con síndrome de Down y fue un periodo muy difícil para ella, para su esposo, para su otra hija, pero ella estuvo dispuesta a luchar siempre por su hija. El amor a ella y el amor al ser humano llegó hasta el extremo en un 29 de abril. Recuerdo que cuando la niña estaba en el hospital, ella tenía que estar durmiendo en una banca a la intemperie que estaba fuera del hospital. Y pasaba mucho tiempo pensando en cómo podía ayudar a su hija. Curiosamente, esa noche, que llevaba varias noches sin dormir, si mal no recuerdo, se fue a su casa y preparó chocolates para todas las niñas y todos los niños que estaban en el hospital. Uno puede decir, como una persona que está sufriendo tanto y que está demasiado preocupada por su hija, tiene tiempo, tiene la mente para pensar en todos los niños enfermos del hospital y al día siguiente poderles llevar un chocolate, un dulce, porque es el día del niño. Este gesto me maravilló, porque en lugar de pensar en sí, esta persona me demostró con hechos que siempre ha estado abierta a amar a todas las personas, sin implicar su clase social, sin implicar su condición humana, sin implicar su conocimiento, su cultura, su nivel intelectual. No. Por el puro hecho de ser un ser humano, les quiso dar esa alegría. Y creo que esto nos debe de iluminar muchísimo para entender que muchas veces, y perdón que lo diga, si encontramos racismo en nuestras familias es porque nuestros hijos lo están escuchando de nosotros. Si nosotros nos quejamos de la gente, si nosotros hablamos mal de una persona, ellos lo aprenden y tarde o temprano lo van a repetir. Yo quisiera dejarles dos pequeños aspectos muy prácticos que pueden ayudar. El primero es jamás criticar a nadie y jamás permitir que critiquen a alguien enfrente de mí. ¿Por qué? Porque si critican les estás permitiendo a ellos o a ellas que el día de mañana también te critiquen a ti. Y segundo, perdón que lo diga sobre este primer aspecto es distanciarse sanamente de esta gente. Posiblemente no siempre vas a poder pero saberte distanciar y saber poner un alto para que no permitas estas críticas porque además de que te dañan dañan a tus seres queridos porque queramos o no van a aprender eso que está bien. ¿Por qué lo han visto en ti? ¿Por qué lo han escuchado en ti? ¿Por qué tú has permitido que se den esas cosas? Y el segundo aspecto es invitar siempre a que cuando una persona tenga alguna diferencia especialmente tus hijos cuando tus hijos tengan alguna diferencia con cualquier persona aprendan siempre a buscar un aspecto positivo de la persona en cuestión porque esto les va a ayudar a siempre estar abiertos a lo bueno de los demás y no estar en ese momento de criticar y criticar siempre. termino invitándoles que nos maravillemos de la vida que nos maravillemos de la dignidad de todo el ser humano y de todos los seres humanos el hecho de que no sean iguales a mí no quiere decir que son inferiores a mí el hecho de que no piensen como yo no quiere decir que están mal tenemos que aprender a respetar y a querer a todos los demás por el puro hecho de ser seres humanos que les vaya muy bien que les vaya muy bien